Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy hablamos sobre un legionario, también la participación que tuvo un salvadoreño en la liga árabe y sobre próximos encuentros para la selección. El día de antier el Comerciantes Unidos equipo de Kevin Santamaría volvió a caer derrotado en liga, eso tras venir de haber perdido también en la jornada pasada. Comerciantes pareciera ir en picada, puesto que no han podido ganar aunque pese a los malos resultados obtenidos estas dos últimas fechas, siguen liderando la tabla de posiciones gracias a la buena ventaja que le sacan al segundo lugar. En el próximo partido intentarán volver a la senda del triunfo, ya que no se pueden permitir seguir tropezando porque se podrían llevar una sorpresa y hasta ser desplazados a la segunda o incluso tercera casilla, a falta de 5 duelos más como parte de esta temporada. Aquí tenemos como marcha la clasificación, Comerciantes aún en la cima, pero ya no por mucho, siendo 9 puntos los que los separan del segundo y tercer puesto. Esto más los juegos que están pendientes por disputarse y la combinación de resultados en contra, podría cambiar el final de esta liga y complicar el ascenso. Comerciantes cuenta con 52 puntos, mientras que los Chancas y Alianza Universidad cuentan con 43 cada uno. En esta competición, solo el que termine como primero obtiene el boleto a la máxima categoría. En otras noticias, ayer por la tarde el árbitro salvadoreño Iván Barton dirigió el choque entre el Al-Riyad contra Ali Tijad de la Liga de Arabia Saudita, siendo este último el equipo donde ahora milita Karim Benzema. Barton tuvo una destacada participación, impuso justicia amonestando a cuatro jugadores y habiendo marcado un penal para Ali Tijad, que fue convertido por Hamdala al 25 para poner el 2-0. Benzema también se hizo presente en el marcador, fue quien lo abrió sobre el 17. Hamdala volvía a anotar al cierre de la primera parte al 45-10 y ya iban 3-0. El gol que selló la goleada estuvo a cargo de Al-Amri al 90-3 luego de una asistencia de Benzema. Iván Barton presenció el show del actual Balón de Oro. El actual entrenador de la selección mayor, Hugo Pérez, confesó que debió haber traído desde el principio de su gestión al frente del barco de la selecta a un elemento que se incorporó al cuerpo técnico hasta hace unos meses. Hablamos de Mauricio Cienfuegos, quien ejerce como el auxiliar de Pérez. Esto fue lo que dijo el estratega al respecto. Pero quizá a Cienfuegos debía haberlo traído desde el principio. Quizá me tardé mucho en traerlo, pero le agradezco a los que antes estuvieron ayudándonos en el cuerpo técnico. Con la llegada de Mauricio, creo que hemos logrado tener un cuerpo técnico calificado. Cuando vas a trabajar a un lugar, tienes un círculo y eso te da la credibilidad para trabajar. Cienfuegos se ha preparado en Europa y Sudamérica. Tiene mucho conocimiento. Mencionó Hugo Pérez. Y por último, mañana arranca el torneo clasificatorio femenino sub-17 de CONCACAF, donde tendremos presencia con las chicas que buscarán hacerse con un boleto al premundial de esta categoría. Debutamos mañana sábado contra Islas Caimán a las 2 pm. Después, el segundo compromiso será frente a Curaçao el lunes 28 a las 5 pm. Y finalmente cerramos fase de grupos ante Trinidad y Tobago el miércoles 30 nuevamente a las 2 pm hora salvadoreña. Todos estos partidos van por la señal de Star Plus en nuestro país. Quien finalice como líder de cada grupo avanzará al premundial. Habiendo dicho todo esto, es así como llegamos al final de este video. Si ha sido de tu grado, dale like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!